¿Está enojada contigo? No sé, no me he hablado desde hace rato ¿Estoy en acá, bro? No sé Bueno, voy a continuar Pero, ¿qué hice? No lo sé ¡Me pago a Luigi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Alicia en Bia y bienvenidos a mi nuevo video a mi canal Oigan, pues el día de hoy estamos grabando unas cositas en Inflalandia Vamos a hacer creo que el reto de escondidas Pero voy a aprovechar para hacer un 24 horas grabando a Luigi Entonces voy a estar de que como al lado de él y así a ver si me habla Y luego voy a hacer como... Ajá, ¿sabes? O sea, que lo ignoro Y nada, vamos a ver si se enoja o qué pasa Pero pues sigan viendo A ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Me ayudas? Sí Ahí está ¡No, no, no, no! Oigan, gente, pues ya le hice como dos cositas a mí Y siento muy feo porque como que se queda como... Pero ya le voy a contar a Pau y es que le estoy como... Hoy, o sea... ¿Cómo se ignora? Ignorando al Luigi por 24 horas Entonces, no sé, a ver, pobrecito ¿Qué pasa? No sé Es que yo sí se... Yo sí veía como que lo estaba tratando medio feo Pero decía... ¿Dónde sacaron el pato? ¿Estaba acá? Vamos a brincar, ¿no? Hola Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, yo ya me cansé, entonces creo que va a ser mejor jugar ahorita caricaturas. Nada, vamos a jugar. ¿Están floreando? ¡Caricaturas! ¡Presenta! ¡Vamos, ven! ¡Animales! Por ejemplo, león. ¡El tigre! ¡Perdiste a Pau! ¡Pero! ¡No, pero igual me llego! ¡Pero, ayúdame! ¡Perdiste, perdiste! ¡Ah, bueno! Ok, segunda parte. Se unió Piku y perdió Pau. Pero sigo jugando, no importa. Sigo jugando. ¡Caricaturas! ¡Presenta! ¡Nombre, ven! ¡Marcas! Por ejemplo, de lo que sea. ¡Lamborghini! ¿Cómo, marcas? ¡Aquita! Este... ¡Prava! ¡Nice! ¡Perdiste a Leo! ¡Ah! ¡Ni moro! ¿Pero por qué? ¡Perdió a Leo! Es que no puedes jugar. Eso es tú, o sea, va Pau y luego es tú. ¡Pero el león! ¡Ajá! ¡Bajá! ¡No le tardás! ¡No le tardás! ¡No le tardás! ¡No va Leo! O sea, es Pau y Leo. O sea, yo voy después de Leo. No, va. O sea, voy yo, Toni, Rico, Pau, Leo. ¿Y luego tú otra vez? ¿Y luego yo otra vez? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Bueno. Bueno, voy al baño. Lo reflejo. Yo no me quiero. ¿Para ver? O... O... ¿Tú sabes qué les pasas a Lisa? No sé. ¿Cuando venía para acá no dijo algo así? ¿Qué? ¿No les ha dicho nada? A mí se me hace... A mí se me hizo raro porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sacó? ¿Qué? 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 ¿Qué te voy a hacer? ¡Lafo! 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 Ok. ¡Uy! ¡Mike se cayó! ¡Casi se cae! Yo casi me caigo y no voy a dejar a Pico que sea, entonces... ¡Puede ser yo! ¡A ver! ¡Soy yo! ¡Va! ¡Una! ¡Es Pico! ¡Es Pico! ¡No! ¡Pero soy yo! Yo no llegué. ¡Va, Piku! ¡A ver, Piku! ¡Cuánto a diez, Piku! ¡Cuánto a veinte! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Piku no puede llegar hasta acá! ¡Oiga! ¡Me siento muy feo por Luigi! Porque ya se va, no sé dónde se va Pero voy a seguir Y yo soy mala ¡No! ¡Canta aquí! ¡Voy por Allison! ¡Volta! ¡Vuelta! ¡Listo! ¡Vuelta Mike! ¡Vuelta Mike! ¡Ay, Luigi! ¡Falta Mike y ya! Oigan, siento muy feo porque ya tocaron a todos, realmente falta Mike Pero nadie lo pela y está corriendo a solito por todos los infrables Y siento muy feo ¡Ay! Y hay mucha ternura Pero ni modo El contenido es contenido Bueno, ya se acabó el juego Quedamos todos así No, ya acabó, ya nos sacaron a todos Ya no aguanto No duele todo Y... ¡Y! 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 ¡Ya se enojó! ¡Ya me lo decimos! ¡Ya me lo decimos! ¡Se enojó horrible! O sea, porque dijo como... ¡Ya ahí se fue! ¿Ya le digo? ¿Sí, no? ¿Ya? ¡Ya! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Es que se metió al baño! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, lo siento! Es una broma ¿Qué tenemos? ¿Qué decir? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Con razón! ¡Dale un abrazo! ¡Ay, lo siento! ¡Se siente muy feo! ¡Un abrazo! ¡Es una broma! ¡Tres, dos, tres! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Es difícil! ¡Es preocupado! ¡Aaah! ¡Muy bueno! ¡Se pasó! ¡Fue un perdón! ¡Se pasó! ¡No! Tenías carita de muy triste Pues bueno, es que desde hace rato se cayó, le dije ¿Estás bien? Y me dijo ¡Ay, sí, lo siento! ¿Te vas a sentir? O sea, o sea... Luego te paraste, ¿no? Como ayudado ¡Ajá! Me paré de ayudarla y se fue ¡Yo, bueno! ¡Lo siento! Ya, fue sin querer ¡Ay, sin querer! ¡Vamos a hacer una broma, Luis! ¿Sí? No, fue sin querer Tiene que haber venganza de esto Tiene que haber venganza Dejen 20,000 likes en este video Si quieren que le haga la venganza a Alison Se pasó, se pasó el lanzador ¡Ay, yay, yay! ¡Ay, yay, yay! Nosotros siempre estamos viendo así Nada más lo que pasa durante la semana ¡Maya, ya no voy a confiar en ti! ¿Tú sabías que me estaba pensando? ¡No, no! ¡Todo lo mejor graba, graba! ¡Ya no dije nada! Pero bueno, gente, espero que les haya gustado Síganos a todos en nuestras redes Y suscríbanse Denle like y comenten Y pues nada Nos vemos en otro video ¡Bye, bye! ¡Chau, chau!